Hola amigos, ¿Cómo va el nuevo Omen? Hoy quiero dar unos tips para controlar las tres. El primero y el más importante es la respiración. La respiración profunda ayuda bastante para oxigenar el cuerpo y para relajar todo el cuerpo. Y practica sus hobbies como escuchar una música relajante, leer unos libros muy positivos, mirar las películas o practicar sus deportes favoritos. Tomar una aromática con canela y cardamomo en la noche antes de acostarse para ayudar a conciliar el sueño profundo. Comparte sus problemas con su pareja o con sus amigos. ¿Quién sabe? A veces ellos tienen una buena solución para el problema. Con este tips, empece el año con tranquilidad y relájate. Namaste.